Hace algunos años cuando se comenzaban a construir algunas casas y ser habitadas por algunas familias, por iniciativa del señor cura Salvador Zúñiga, comenzó a instruir a los niños en la catequesis, pero en el temporal de lluvias no había donde refugiarse de la lluvia. Se tomó la iniciativa de construir un centro de catecismo, siendo el cerrito de la cruz el lugar indicado para ello. El 24 de marzo de 1977 se colocó la primera piedra de lo que hoy es el templo parroquial. Poco a poco fue tomando forma. En febrero de 1983 fue bendecida la campana por el señor obispo José López Lara, segundo obispo de San Juan de los Lagos. El 12 de marzo de 1991, el entonces obispo de San Juan de los Lagos, don José Trinidad Sepúlveda, tuvo bien nombrar parroquia la Santa Cruz. En su tiempo pertenecía a la parroquia de San Francisco de Asís, esplendorosa y de gran importancia, y símbolo de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. La población era pequeña, ya que solo unas 5.000 personas habitaban en este territorio. El primer párroco que tomó posición de esta iglesia fue el señor cura Pedro Ruiz Navarro, quien inició la construcción del curato, dotó el templo de bancas nuevas, para que los feligreses participaran dignamente de la Eucaristía. En el año 1996, viendo la necesidad de espacios, impulsó la construcción del auditorio parroquial, que hoy lleva su nombre. Y bueno, esto es parte de la historia de la parroquia de la Santa Cruz aquí en Tepatitlán de Morelos. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez.